Evade impuestos, sí, los que lo patrocinan a él, los de arriba, porque el campesino, el trabajador paga impuestos, porque cuando compra una mercancía ahí va incluido el IVA. ¿Quiénes no pagan impuestos? Sus jefes de Sheridan, esos no pagaban, porque ahora sí pagan y por esos es el enojo que tienen. Compra y vende piratería, zarandea a los peatones, no duda a la hora de hacer tranzas. No, pues ¿cuánto le daba el gobierno al grupo Letras Libres? ¿No tienes la lista? Bueno, ahora que no termine. No dudaban a la hora de hacer tranzas los de Krauss, desprecian la ley, ellos no la desprecian, ellos simulan, respetan la ley en la forma, pero la violan en el fondo, porque eso es lo que aprendieron de Porfirio Díaz.